A partir del mes de junio, logramos actualizar la plataforma de detección de virus para HIV, hepatitis C y hepatitis B por biología molecular, o sea, por una técnica de búsqueda directa del virus en la sangre de nuestros donantes. Salta es la única provincia en todo el país que tiene centralizada en su totalidad el estudio de donantes de sangre en este laboratorio y por esta tecnología. Esta tecnología permite acortar el periodo de ventana de las infecciones que pueden transmitirse por sangre. Esto hace que en lugar de demorar aproximadamente un mes, dos meses en detectar las infecciones por estos virus, podemos acortarlo hasta cinco días o cuatro días. Tiene mayor capacidad de procesamiento de muestras. Con la tecnología anterior demorábamos seis horas aproximadamente en tener un resultado. Con esta nueva plataforma demoramos dos horas y media, tres y además tiene algo muy importante que es una carga continua. Mientras el equipo está operando, nosotros podemos introducir nuevas muestras para estudio y el equipo va a seguir trabajando. En cambio, con los equipos anteriores teníamos que esperar que termine del trabajo y recién podíamos introducir nuevas muestras. El equipo técnico del laboratorio que monta este equipo estuvo dos semanas aquí capacitando al personal que lo están manejando. Invitamos una vez más y recurrimos a la solidaridad de los salteños que sabemos que son muy solidarios. Que no esperen que alguien les pida, todos los días hace falta sangre. Que se acerquen, si saben que están sanos, que están en condiciones y efectivicen su donación porque hay gente que lo necesita.